La novia de mi hijo Hace unos años viví la situación más horrible que puede vivir una madre. Pude ver con mis propios ojos el decaimiento y muerte de mi único hijo. Hoy quiero hablarles de un peligro que en la actualidad ha perdido credibilidad. Quiero antes comentarles que mis padres nacieron en el campo, pero yo nací y fui criada en la capital, soy licenciada en matemáticas y debo admitir que desde muy pequeña siempre he sido muy racional y de pensamiento deductivo. De niña mis padres me contaban muchas historias advirtiéndome de lo peligrosas que pueden llegar a ser algunas personas, pero para mí eran solo hechos fantásticos. Fui de las primeras de una generación que fuimos madres solteras y viví bajo el juicio de la sociedad en esa época, como también de una porción de mujeres que decidimos hacer una vida profesional. No fue fácil, pero detrás de cada ser humano siempre habrá una madre y un hogar sea como sea. Esta historia empieza cuando mi hijo estaba terminando sus estudios en medicina y había llevado una vida tranquila, solo alcancé a conocerle tres parejas a lo largo de su vida. Era riguroso y al igual que yo, todo lo manejaba con mucha lógica, su última pareja era una chica de su universidad, no era de la carrera de medicina, estudiaba antropología y estaba en los primeros semestres, era una joven espontánea, al principio me parecía una buena persona, pero con el paso del tiempo, pude ver que era una mujer posesiva y muy celosa. Ellos tuvieron muchos problemas por esos comportamientos de ella. Sé de primera mano, porque cría a mi hijo, que él fue un hombre cariñoso y comprensivo, obsesivo por su profesión, ese era su único pecado, quizás eso ella nunca lo comprendió y muchas veces discutieron por eso, pero aún así llegaron a fijar una fecha de compromiso. Yo le advertí varias veces que ella no era una mujer que lo complementara, una pareja está para conformar una vida, no para estar en una atmósfera de tristeza y discusión. A pesar de eso, él siempre fue fiel a sus sentimientos y muchas veces me replicaba de forma que me dejaba sin argumentos, pero para mí siempre hubo ese sexto sentido que me dejaba inquieta con relación a ellos dos. Antes de fijar la fecha de boda, mi hijo tuvo que desarrollar una tesis, la cual hizo en compañía de una compañera de universidad. Recuerdo que era una chica muy brillante y compulsiva, se parece mucho a mi hijo en lo obsesiva que era con su trabajo. Pasaban largas horas después de la universidad investigando sobre el campo que estaban estudiando. Varias veces los oí discutir de manera acalorada sobre los argumentos y desarrollo de la tesis. Y así fue su relación, estoy segura de que era una relación absolutamente profesional, porque uno como madre percibe todo, pero para su novia nunca fue así. Jamás olvidaré la semana en la que mi hijo tomó la decisión de cancelar la fecha de boda, esto ocurrió faltando cerca de un mes para el día de entrega de su tesis de grado. Una noche su reciente exnovia llegó al departamento, golpeó varias veces la puerta, era muy tarde, cerca de las 11 de la noche, el vigilante la dejó entrar sin problema, puesto que en ese momento aún no sabía de la reciente ruptura, mi hijo le abrió la puerta y comenzaron a discutir en el marco de la entrada del departamento. Yo salí a la sala y le dije a ella que era muy tarde, que por favor volviera mañana a otra hora, pero que no era la forma de solucionar las cosas. Mi hijo se indispuso mucho y me solicitó que no interviniera, la verdad me sentí muy mal por su respuesta, pero estuve muy alerta a su conversación después, al principio discutieron por un rato, en ese momento pude ver la naturaleza explosiva de ella, le reclamaba a mi hijo por estar tan ausente, y él varias veces le comentó lo complicado que estaba haciendo su estudio de tesis. Por un momento se acaloró la conversación y tuve muchas ganas de salir a exigirle a esa joven que se fuera del departamento, pero antes de tomar la decisión, oí un silencio largo, en ningún momento después de ese silencio, escuché la puerta cerrarse o que ella saliera. Pasaron varios minutos, hasta decidí salir a ver qué había pasado. Lo recuerdo a él sentado en el sofá con el cuerpo un poco desgonzado con una apariencia relajada, y ella con una silla del comedor enfrente de él, hablándole directamente a los ojos. Pregunté si todo estaba bien, hubo un pequeño sobresalto de parte de ella, pero mi hijo estaba con la mirada fija, ella me respondió que todo estaba muy bien, que parecía que ya estaban más tranquilos. Se paró y se dirigió hacia mí, por un momento tuve la sensación que estaba ocultando algo, más por la apariencia de la reacción de mi hijo, luego ella se disculpó por la situación y dijo que lamentaba todo lo ocurrido, me tomó de las manos y no recuerdo más. La verdad ese es mi último recuerdo de esa noche, cuando ella me tomó de las manos. A la mañana siguiente me desperté en mi cama con una sensación de relajación muy fuerte, no recordaba con claridad que había pasado, fue muy extraño, porque me desperté incluso antes de que sonara la alarma, aún no salía el sol, me senté al borde de la cama, y por un buen rato intenté escarbar en mi mente lo ocurrido la noche anterior, intenté hacer un esfuerzo, hasta que empezó a salir el sol y se despejó mi mente, tuve los primeros recuerdos, me alerté y salí de mi habitación para saber qué había pasado. Intenté abrir la puerta de la habitación de mi hijo, pero tenía seguro, y luego oí el sonido de algo friéndose en la cocina, miré el reloj del corredor y vi que ya eran cerca de las siete de la mañana, me dirigí a la cocina, y en voz alta antes de llegar a la cocina, empecé a hablarle a mi hijo y le pregunté cómo le había ido la noche anterior, pero me detuve al entrar y ver que era ella quien estaba ahí parada frente a la estufa, preparando unos huevos, mi sobresalto fue evidente. Inmediatamente, me preguntó si me gustaban los huevos secos o más bien aguados, le pregunté por mi hijo y me dijo que estaba dormido, pero ella insistía en que quería tener un detalle con nosotros, me quedé sorprendida por la situación y ella siguió cocinando, me devolví a mi habitación y comencé a alistarme. Soy docente en dos universidades y los sábados tengo doble jornada. Cuando terminé de alistarme, vi que estaba servido un desayuno sobre el comedor, fui a la habitación de mi hijo y llamé a la puerta, la puerta fue abierta rápido, era ella, la abrió muy poco, me preguntó si tenía problemas con mi desayuno, le dije que no, pero insistí en si iban a acompañarme a desayunar. Ella me dijo que ellos querían desayunar en la cama para seguir platicando. Alcé la voz preguntándole a mi hijo si todo estaba bien, ella abrió más grande la puerta y lo pude ver a él sentado en la cama desayunando, me miró con una enorme sonrisa y me dijo que el desayuno estaba delicioso y que todo estaba mejor que nunca. Dejó la puerta entreabierta y caminé consternada hacia el comedor, comí del desayuno muy extrañada y luego salí a trabajar. Mientras conducía, no dejaba de pensar lo que había pasado la noche anterior y al cabo de un tiempo comencé a perder cualquier interés por lo ocurrido. En la noche llegué a casa y la vi barriendo la sala, algunas cosas del departamento estaban reorganizadas, me dio mucha cólera e inmediatamente le reclamé. Entonces ella comenzó a llorar y me dijo que quería ayudarme, que era un detalle, que me veía como una madre y que tenía un fuerte amor hacia mí. Yo me quedé de una pieza, no supe qué responderle e intenté consolarla, luego fue hacia la cocina y ya más tranquila me ofreció un té caliente de agua de Jamaica, lo tomé mientras comenzó a hablarme de su día, su voz sonaba melodiosa y apacible. Luego se levantó y me dijo que se iría a dormir, me quedé allí, sentada, repasando la situación. Sentí mucho sueño y fui a acostarme. Esa noche soñé, estaba en un bosque, era de noche y había una antorcha de madera que flotaba sobre un lago pequeño, una balsa estaba ahí, me subí en ella y cuando me senté vi a mi espalda a mi madre, que vestía un traje de muñeca, ella ya había fallecido hace unos años atrás, luego comenzó a remar, hasta que de un momento a otro desapareció. Miré hacia el agua y vi que estaba sucia y noté que una especie de serpientes de agua acompañaban la balsa. Cuando llegamos al centro del lago, vi aquella antorcha, intenté agarrarla, pero antes de tomarla sentí la mano de mi madre sobre mi hombro, yo le preguntaba que por qué me había llevado ahí, pero ella no me respondía. De repente sus manos se convirtieron en unas patas peludas y de su vestido salieron más patas, ella gritaba muy fuerte, parecía que sentía dolor y comenzó a quemarse, entré en pánico, me quedé petrificada, su rostro se transformó, hasta convertirse en la cara de la novia de mi hijo y su cuerpo era ahora el de una araña gigante. Desperté, pero no podía moverme, comencé a sentir que el colchón se hundía a mi alrededor, como si hubiese varias personas paradas junto a mí. Después sentí una punzada en el corazón y me desmayé. Recuerdo haber despertado en el hospital, estaba canalizada, al rato escuché una voz lejana que advertía que ya me había despertado, luego vi entrar a mi hijo muy preocupado, en compañía de mi hermana. Me dijeron que había tenido algo muy similar a un paro cardíaco, pero que los médicos no tenían un diagnóstico aún, puesto que llegué al hospital con una bradicardia. Mi hijo me dijo que su novia me había salvado la vida, pues fue ella quien me encontró en la cama. Estuve 48 horas en observación con una arritmia cardíaca poco usual. Fue mi hermana quien me llevó de regreso a casa y me dieron un mes de incapacidad, como también unas citas de control. Pasaron dos semanas y en ese tiempo de incapacidad, mi hijo tomó la decisión de postergar la tesis y no trabajar más en ella, me dijo que no le parecía una investigación de altura y que carecía de profundidad. Había decidido tomarse otro semestre más para hacerla. En esa misma plática me dijo que su novia comenzaría a vivir con nosotros, habían adelantado la fecha de la boda para dentro de un mes, así que se casaron por lo civil, no hubo fiesta ni tampoco reunión, fue un matrimonio muy sobrio y él se veía más enamorado que nunca. Mi parálisis de sueño continuó casi todas las noches, unas veces más fuertes que otras, el médico me decía que eran usuales en estos casos, sin embargo, pensaba que mis sueños no lo eran, siempre estaba ella, la esposa de mi hijo. En menos de dos meses todo había cambiado radicalmente, ahora vivíamos los tres en el departamento de ella, mi hijo me dijo que tenía que estar feliz porque ahora no estábamos solos. Una noche, durante la cena que siempre preparaba ella, él me comentó que su esposa había tomado la decisión de dejar los estudios para ayudarlo con la tesis y cuidar de mí durante mi enfermedad. Yo me quedé asombrada mirándola, mientras ella lloraba conmovida, decía que yo era muy importante y que haría todo lo posible para hacer mi vida más feliz. Durante ese primer mes, mi hijo comenzó a perder peso, empezaron a marcársele la mandíbula y los pómulos, le pregunté si estaba bien o si estaba en alguna dieta, él me dijo que quizás era el estrés de la entrega del nuevo proyecto de tesis en el que estaba trabajando. Yo veía que él solo comía lo que ella le daba, así que no dudé en advertírselo, pero eso fue un error. A partir de ese momento no podía dar mi punto de vista sobre ninguna situación, él empezó a decir que eran celos de madre, me dio una serie de argumentos descriptivos sobre la conducta de las madres en esos casos, incluso llegó a nombrar que yo padecía el síndrome de Wendy, una fuerte fijación como madre protectora. A la semana siguiente, mi hijo organizó con su esposa un viaje de luna de miel, era una semana aproximadamente, en ese tiempo me hablé con una amiga que es socióloga, a quien le comenté todo, ella me dio el dato de una mujer que podía ayudarme. Era una bruja muy conocida en la comunidad científica por sus altos conocimientos antropológicos y estudios de chamanismo, fue a mi casa a mitad de semana, vestía un vestido medio hippie y cargaba una mochila blanca tejida. No me hizo muchas preguntas, tan solo me pidió permiso de revisar la casa. Por una hora larga estuvo revolcando casi todo con bastante precaución, luego me solicitó abrir la habitación de mi hijo, hace mucho tiempo no entraba, ya era un hombre adulto y no me gusta meterme en esos aspectos de su privacidad. Para mi sorpresa habían cambiado las cerraduras de la puerta de su habitación, tuve que llamar a un cerrajero 24 horas para que abriera la puerta, no fue fácil, le pedí a la señora que fuera prudente en la forma de buscar las cosas, sentí que estaba violentando su privacidad, pero mi angustia era mucha y debía tomar medidas desesperadas. Luego de un buen rato, ella salió con varias cosas en su mochila, sacó un mantel, lo puso sobre el piso y comenzó a mostrarme una serie de cosas que había encontrado en la habitación, eran cosas meticulosamente envueltas en tela negra y amarradas con un cordón rojo, eran cuatro paquetes de distintos tamaños. Al abrirlos descubrimos algo asqueroso y desconcertante. Había un muñeco de cera pequeño con la foto de mi hijo envuelto en su rostro, el muñeco había sido hecho con cera, pero podía verse que tenía insectos en su interior. Cuando la señora lo abrió con mucho cuidado en la parte donde estaba el corazón había una bolita de papel con sangre, también me mostró una botellita llena de cabellos largos inmersos en sangre coagulada y los otros dos paquetes decidió no abrirlos, me dijo que seguramente había un entierro y que se debía hacer un proceso muy delicado frente a eso. Luego de darme algunas indicaciones, me dio su número de contacto privado y se fue. Esa noche comencé a buscar en la habitación de mi hijo, encontré unos documentos y para mi sorpresa vi una póliza de vida reciente a nombre de la esposa de mi hijo en caso de muerte repentina o por accidente. Tuve un mal presentimiento, llamé a mi hijo al celular, pero no me contestó, esa fue la peor noche de mi vida. En la casa comenzaron a oírse ruidos y golpes en la habitación de mi hijo. Al cabo de un rato los ruidos pararon y pude conciliar el sueño, una vez más la vi a ella en mis sueños, estaba vestida de negro y en su mano portaba la cabeza de mi hijo, quien me hablaba y me pedía ayuda. Al día siguiente en la universidad, entré a una sola clase y en la otra comencé a indagar más sobre ella, le pregunté a algunos colegas sobre la facultad de antropología de la universidad de mi hijo y me dieron el teléfono del decano de humanidades. Sin dudarlo lo llamé, afortunadamente contestó, me presenté y le dije que estaba interesada en conocer el estado académico de un estudiante, puesto a que en nuestra universidad nos había llegado una solicitud y queríamos corroborar la información, le pareció un poco extraño, pero accedió. Para mi sorpresa respondió que nunca había estado inscrita una joven con ese nombre en la facultad. Durante ese tiempo continué llamando a mi hijo, pero nunca me contestó, la llamé a ella y tampoco obtuve respuesta. El lunes regresaban del viaje, pero nunca llegaron, me angustié mucho porque los celulares de ambos sonaban apagados, fui a la policía y puse el denuncio por desaparición y lamenté por días no haberles pedido el número de contacto o el nombre del hotel. Una tarde por motivos de cronograma de la universidad donde yo trabajaba, cancelaron clases, llegué fuera de mi horario habitual a mi departamento y allí fue cuando la encontré a ella en la casa, con la puerta de la habitación abierta y con un equipaje de viaje, le sorprendió mucho verme, le pregunté por mi hijo y de inmediato comenzó a llorar. Me dijo que mi hijo había muerto en el viaje y que ella estaba haciendo todo lo posible para movilizar el cuerpo en compañía de unos amigos abogados. De inmediato la confronté y en gritos y con una tristeza profunda le dije lo que había visto en la habitación, los trabajos de brujería que había hecho y el seguro de vida de mi hijo. En ese momento se acercó mucho a mí y ya no recuerdo nada más. Han pasado varios años y he buscado esa mujer por cielo y tierra, las autoridades dicen que los documentos que yo pude encontrar de ella son de una persona fantasma, no existe, todos eran falsos, desconozco su verdadera identidad. No sé cómo hizo para cobrar el seguro de vida de mi hijo, eso aún no siguen investigando las autoridades, algunas personas a las que les he contado lo ocurrido, tienen la teoría de que ella tenía poderes, otros me dicen simplemente usó una sustancia que adormece a las personas por minutos, incluso horas, sustancias que son usadas por criminales. Relato escrito y adaptado por Luna